No, no, te juro por mi vida que no Nuestro día es el día del estudiante No, el estudiante además ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo va? Muy bien, espectacular Horrible el día de la primavera Justamente íbamos a ir todos a un picnic a lo de Marcelo Ah, qué bueno No, es solo el equipo Ah, te pido milis Te pido milis, ¿cómo es eso? Te pido milis, mil disculpas Mil disculpas Podés meter un picnic, ¿no, Marce? Vamos a hacer un picnic, todo, pero bueno Otro día que esté más lindo Todo mojado, ahí el pasto Sentarse en el barro medio incómodo No, no, te mojas la cola, ¿viste? Te embarrás la cola Ustedes son muy urbanos, me parece Le falta calle Aguante la urbanidad Le falta un poco de barro, de tierra De potrero, le falta un poco de potrero ¿Vos qué sos, más de campo? No, no de campo, pero no soy una persona urbana Un resero Este es rústico ¿Sabés lo que es Marcelo? ¿Qué haces, Cristian? El rústico ¿Qué haces, Cristian? Yo soy de hace mucho de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí Claro ¿Cómo te la perdiste, Cristian? Sí Era para vos Era para vos lo de ayer, Cristian Era para mí el debate Petri medio Sí 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 Te los comías crudo A tu humanazo 107.000 narcos metimos presos 107.000 Poquito mucho, ¿no, Cristian? ¿Eso? Toda la población Bueno, los narcos y sus cómplices Claro Claro Hay que hacer un debate de los primer candidatos a diputados Sí ¿Sabes lo que sería eso? ¿Viste, Marcelo? El debate de anoche Sí, sí, sí Lo comentamos esta mañana Nosotros lo que queremos felicitar es al gran ganador del debate Sí Sí Que fue Marcelo Muy bien, Marcelo Moderador y ganador Que estaba de estreno ayer La verdad, lo liquidaste a todos Qué bien, Marcelo La verdad, fuiste el ganador Aparte, estaba de estreno, ¿viste? Y, sí Estaba sin pecado La verdad, que pintura Estaba sin pecado Arriba, ¿no? Arriba Sí Inpecado Sí Y bueno Además, en un momento Por favor No, le pido Pará, pará Pará, pará Que a uno, por favor Porque se empiezan a pisar entre ustedes, muchachos Las condiciones Ya lo habíamos hablado con Longobardi en Miami Que habla de a uno en el micrófono ¿Los pisaba vos? Es así ¿Quién los pisaba? Espacio, por favor, respete a Romina Porque si no Arcelo Pará, pará No se entiende nada No, pero ustedes están hablando No me dejan hablar Usted, por favor Va a tener su espacio morando El espacio Will Gracias, Marcelo Te quiso embocar a Agustín Rossi Dijo, te quedaste calladito en un momento Se puso brava la cosa Sí, muy chicanero Sí, chicanero En un momento piso un cable Casi se le va la imagen Ustedes se le hicieron una proposición Se le cortó la transmisión a Rossi Sí, le bajaron la palanca Le bajaron la palanca Ya cuando Manu jove No, nosotros hacemos esas cosas ¿Vos pensás que vino Luis de Lía a dos voces A decir Clarín es la pistola de la cabeza de la democracia? Es verdad, es verdad No pasó nada Bueno Y Carlos de Lía No fue más Sí, boquean Todo dice este canal independiente Después vienen todos acá A Constitución a comer de la mano Muy bien Muy bien Marcelo defendiendo Mirá que todos pasan Pero Es verdad que ganaste el debate El edificio Constitución queda Muy bien ¿Eh? ¿El verdadero poder? El estudio Guarmestre se está renovando Y lo único que creen Y lo que les queda todavía Después todo lo otro Le van a poner una latita arriba Y lo van a vender Mirá cómo defiende Muy bien Marcelo Muy bien Pero me echó la pelo No Me contagió Rossi Perdóná Longo Pero estoy sacado Está sacado ¿Qué pasa Marcelo? Está sacado del debate Respetuoso todo Marcelo Longobardi Marcelo Bonelli enloqueció No Y bueno, claro Quedó ayer ¿Viste? Se fue Bonelli Muy bancado No, acá estoy Enloqueció Bonelli ¿Qué le pasa? Está como Luisito Petri Quedó Se quedó Quedó fugo ahí Se quedó fugo Me quedó mucho La frase Sé que se la tiró Mane Al final Que dijo La lucha El padre De las batallas No sé cómo Ah, no la entendí Y el abuelo de la paz No, no se entendió Me gustó mucho Venía bien Contenido Porque hay una idea De muchos candidatos De hablar con eslóganes Todas frases populares Que peguen Pero puede tener que Tener algo atrás Tenés que sostenerlo Me la guardaron acá ¿Qué argumento? Se la anotó Marcelo La verdad que Qué locura Bueno, una frase inteligente Marcelo No lo dejaba No lo dejaba Meter un bocadillo Tampoco al fano Marcelo No, es verdad Estaba más peor Estaba como Luisito ¿No? ¿Cómo fue que dijo? Esperá A ver La lucha Padre de los cambios Y el abuelo de la paz La lucha El padre de los cambios Y el abuelo de la paz La lucha Eso dijo Petri Eso dijo Petri A mí me gustó Marcelo La participación de Randazzo No sé si ¿Por qué? Esquelar No sé Quería decir algo distinto Está Florencio ¿Qué pasó? Sí, fue Fue Repartir trenes DNI Todo Hacemos trenes DNI Todo Nosotros ¿Quién? ¿Quién repartir? DNI ¿Quién es Johnny? Pero ya fue Eso es la verdad Eso es la verdad Es importante Lo asume también Durante mi gestión Toma el DNI Pasó hace 6 años 2014 ¿Qué dice? Florencio Randazzo Acá está Está todo firmado Esto vale más Que firmado por Guado Hay que votarlo a Echaretti 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 Escúchame Eso es de hace 20 años Cuando vos fuiste ministro del interior Pero la gente me recuerda por eso Escúchame Toda gestión Todo perfecto De Chivilcoy Claro De Chivilcoy Como Mañeto Como Mañeto Ah, verdad Son todos La gente sale de ahí Pero claro Como Caceigo Como Palito Caceigo Cachecha Pero bueno Gustavo Ferrari Todo de Chivilcoy Dejen de atacar a Capo Respeten a la compañera acá Por favor Una gran locutora Repétela Por favor No le peguen a Victoria Villaruel Por favor Sí, la verdad Quiero decirte eso Floro Muy caballero El único Que más o menos Fue caballero con Victoria Que fue Muy atacada Saludó Fue el primero que la saludó Muy bien La verdad que yo tenía En el 2015 Cuando pedía La interna con Scioli Claro Tenía Tenía la florcita Que decían Randazzo Galanazo No me acuerdo de eso Es espectacular Había unos cuantos Tuvís promocionados Ah, sí Claro Algunos periodistas Sí, claro Sí, yo me acuerdo Florencio Radazzo Inauguró tantos trenes Te acordabas El primero Sí, que jugaba Tres puntos Y bueno Pero claro Florencio La familia Que el proyecto No se quede manco La familia De la coordinadora General de la radio El padre de la nación Chivilcoy También Buena gente Toda buena gente De ahí viene el rigor El rigor El rigor Excelente Kelly Kelly ¿Sabés quién estaba? Marce También La ministra Kelly Olmos Estaba Estaba en la tribuna ¿Sabés si estaba de coach o de qué? No, estaba Estaba Pía, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Además como aplaudió Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo lo vio Kelly al debate? Faltó Fortunato Seco Sí ¿Quién fue el que le preguntó esa? ¿Quién fue el que le preguntó esa? Sobre cuestiones económicas Ministra Locobar dice ¿Qué tal? Buen día Buen día ¿Quién fue el turro que le hizo eso al aire? Usted ¿Yo? Sí Usted me tendió una emboscada No Yo Yo soy inca Yo soy incapaz Para Willy Vos sos testigo Como siempre en su programa Hablan economistas neoliberales O de tendencia de derecha Como Sebach Yo pensé que Fortunato Seco Era un economista Acá tenemos dos testigos Que dan fe De que yo soy incapaz De hacer semejante cosa Romina Aldana y Willy Cohen Te damos la razón Romina Aldana Por ser la única mujer del equipo Se merece Según disposición del ministro Sergio Massa Un bono por cada PNT que lea Un bono de 50 mil pesos A cobrar en 12 cuotas A cobrar en 12 cuotas A cobrar en 12 cuotas Te queda un tercio Un fenómeno Y está Maite Tenemos por suerte dos mujeres Claro Así es Yo la escucho desde muy temprano Y me interesó sobre todo Lo que dijo sobre el bailando Muy mal Marcelo Tinelli Siguiendolo hasta la ambulancia Holder Ah, ¿viste lo de Holder? Tenemos que cuidar el derecho De los trabajadores Terrible Se tiene que respetar El derecho de los trabajadores Claro Tiene que pedir licencia Y le tienen que dar un bono No puede ser que Marcelo Tinelli Hostigue a trabajadores de su show No me cambie el ministro No me cambie el tema Acá tenemos el testimonio De Romina Y ahora de Willy De Willy Y eventualmente el de Johnny Villar Respecto de que yo soy incapaz De hacer una cosa semejante No emboscaba nada de eso Eso es una gran Usted Marcelo Longobardi Si cobramos por cada chicana Que dice al aire Pagaríamos la deuda externa Que nos dejó Mauricio Macri ¿Qué chicana? ¿Qué chicana? Jamás Es un chicanero Con ese tono irónico que tiene Totalmente Yo irónico Sí Pero escuche la cosa Yo soy más Yo soy un Es un noche lenche No se haga el inocente Porque yo sé ¿A qué intereses responde? No Yo lo escucho desde hace muchísimo No empecemos a ver Ay me parece que es muy susceptible ¿A qué intereses responde Longobardi? Dígalo Dígalo A los intereses de siempre Extranjeros ¿Extranjeros? ¿Cómo extranjeros? ¿A quién le paga la embajada? ¿Qué está diciendo? ¿De cuál país? Esto viene desde la época de Braden o Perón Él claramente estaría con Braden Qué antigüedad, ministra Yo no soy un habitual visitante de la embajada de los Estados Unidos como tantos otros argentinos Incluyendo los de su partido Bueno, Sergio Massa acaba de firmar un convenio de seguridad con Aníbal Fernández Con la embajada de los Estados Unidos Esto es para los que dicen que estamos aislados del mundo y que somos socios de Irán Miren, ahí tienen Bueno, pero espere un poquito Usted me acaba de acusar de ser parte de no sé qué cosa Yo no intervengo en festividades, acontecimientos, reuniones sociales en ninguna embajada Y menos en las de Estados Unidos Sí, por ejemplo, lo he hecho con Willy en la embajada del Uruguay Donde muchos argentinos van a lavar sus activos No, no, no Yo le voy a contar a qué voy a la embajada del Uruguay Si los bancos uruguayos alcabuetearon todo Los uruguayos pueden funcionar gracias al dinero negro de los argentinos ¿Cómo negro? ¿Cómo negro? Ministra todo Tenemos que declararle la guerra al Uruguay y al Paraguay también No, no, guerra, no Ya hay un diputado de Paraguay que no está Yo le voy a decir la verdad, ministra Se acabó eso Ministra Sí ¿Usted quiere saber a qué voy yo con Willy en la embajada del Uruguay? Lo escucho atentamente Voy a revelarlo Sí Voy a revelarlo ¿Puedo decirlo, Willy? Atención, una revelación Sí, pero Marcelo, por supuesto Pero por supuesto, si no hay secreto Voy a comer postre chajá Y a buscar dulce de leche a los nietitos Y a buscar dulce de leche a los nietitos Exactamente No, y el otro dulce de leche Cabaña a los nietitos No, no, el otro ¿Cómo se llama? Ese, ese Qué rico He comido He comido Ahí la avenida Figueroa Corta Bajo diversas gestiones de varios presidentes uruguayos Y de varios embajadores El mismo postre chajá Extraordinario Sí El mejor postre del río platense Está Pepe, está Pepe Hola, Pepe Doy fe de eso Y doy fe a pesar de que no creo en Dios Pero sí creo En que todos los periodistas argentinos tienen un hambre Y todos quieren ir a la gartera A la gartera a Punta del Este A la gartera ahí Te gusta mucho Tienen un hambre El chocarrón Y si de arriba mejor No sé si pasa en Uruguay Pero en Argentina el periodismo Está acostumbrado a ir a sanguchear eventos Hay como un ¿Qué pasa que haya comida? Para atrás Para atrás Se picó Se picó Se picó Por favor A ver Yo no voy a De a uno De a uno Por favor Decime Decime una cosa De a uno Por favor Willy Willy Marcelo Le apaga el micrófono No Por favor a Willy Lo cortó Lo cortó Está cortado Está cortado Willy Está cortado Sí Marcelo No quiero que hable Willy No 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 Acá hay que aclarar que nosotros fuimos invitados Fuimos invitados de honor Obviamente Por el embajador El gran embajador Carlos Enciso Le mandamos un gran abrazo Obviamente Más problemas anteriores ¿Vos te invitaron Lucas? No 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 Te invitaron a ver a Sati A una presentación de un búnker antidroga Bueno A mí no Muy importante Ahora permitimos un segundito Está la ministra Querido Olmos Está el presidente Mujica Hablar un segundo con Lucas Morando Lucas querido Sí señor Se picó mal Decime una cosa Lucas Me dijiste sandwichero No a vos No No a momentito Momentito Ah me hago arrugas Arrugas Pero hablo guardi No Decime en qué evento me viste a mí alguna vez Nunca En ningún evento No Pero es la verdad Pero Marcelo Vos sabés que el periodismo argentino Vive de el triple de jamón y queso Las empanaditas chinas Estamos hablando de mí Y de mi grupo A Willy me lo encontré varias veces Y a Nachito también Bueno Porque Willy tiene las comunicaciones Por supuesto Son fanáticos de catering full lock ¿Dónde me viste a mí? A vos nunca No No te vi No te vi No te vi No te vi No es verdad Marcelo no lo vi nunca Pero sí En ninguna parte No en ninguna parte No la verdad Lo más lindo Lo más lindo que tiene El periodismo No pero es encontrarse con los colegas Y comer sanguichitos Yo no me quiero contar con nadie Primera cuestión El ámbito en el que yo me encuentro con mis colegas Es en otro ámbito No entre los sandwicheros Igual no tiene nada de malo No, claro No, no, no Pero yo quiero que el señor Morando Te quede clara la cosa Tiene razón No lo he visto en Longo Barrio Es verdad Me parece que arrugaste Es la sensación que me da No arrugé ¿Alguna vez me viste a mí con un sándwich de miga en la mano en alguna parte? Dejá de pensar No No, no, no A Marcelo no Aparte no va a ese evento Acá Me parece Yo creo que No sé El gato debería salir en defensa del periodismo sanguchero Alguien No sé Gato Algunos que salga ¿Qué tiene de malo? Solo hay que dejarlos hablar A los militantes de Juntos por el Odio Los autopostulados Autodenominados periodistas Comillas Independientes Comillas Inde Pendientes Están en un momento catastrófico Peleándose por las miguitas del mantel Ya saben que su candidata no llega al balotage No saben qué hacer con el monstruo que inventaron que es Javier Milley Y se desesperan ahora por comer un sanguchito de Sergio Massa Que es el único que nos va a alimentar a todo y a todas Qué bueno que lo admita Por favor Por fin Ahora la verdad Con usted sí me Gato Adepa que dice Perdón Adepa Adepa Gustavo Con usted sí me encontró en algún evento gato Sigue En varios Incluso en otro país nos vamos a encontrar Encantando Claro El debate El debate El debate en C5N Y manejado por vos hubiera sido otra cosa Por supuesto más respetuoso Hablaríamos de los problemas de la gente Ah mira De por ejemplo Luis Petri ¿Cuándo van a repatriar a Pepín Rodríguez Simón? Ah sí Arrancarías así El prófugo El prófugo El prófugo El tema de la gente El tema de la gente Dos personas Rodríguez Simón Por favor Por favor ¿Por qué no enjuiciamos a Duhovne? Por la deuda multimillonaria que nos dejó ¿Cómo lo hubieras encarado a Agustín Rossi? No vos fuiste parte de dos Excelente Agustín Muy bien querido Se lo veía de muy buen humor además Muy bien Muy bien Peleando contra la ultraderecha Estaba encantado de estar ahí Un poco de cívoro Se lo veía contento Excelente Ustedes cuando grita mi ley dicen Ah que bien Es efusivo Grita el chivo Rossi Ah Lo van a acusar de todo Le dijo Astiz A la señora Villarueva La comparó con un genocida Debate moderno Y ella ni se inmutó No, no se inmutó Ahora discutamos los 40 y los 30 Si vamos para atrás La década infame Discutamos la década infame Claro Por favor Bueno Es así Había un Pinedo en la década infame De eso tiene algo para decir el PRO De Federico Pinedo Abuelo Ah no Ya no estamos yendo Ya que estamos Ya nos vamos para nada Escarbando Dios mío Ese fue elogiado Ese lo elogió en su momento La presidenta En su momento Cristina Claro El abuelo de Federico Pinedo Habló elogiosamente La sustitución de importación Claro El pacto de Roca-Ranzi Totalmente Mirá donde nos vamos En el Banco Central Dios mío Yo haría Marcelo un ¿Quién ganó rápido? No se le preguntaría El pelado Trebuch Para vos quién ganó Va a tener que salir a la calle Va a tener que salir a la calle Alfredo Leucón Gracias Johnny ¿Quién ganó para vos pelado? Faltaste vos La verdad que tampoco Lo llevan al debate A Trebuch A Liberti A Liberti Ha sido un ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó pelado? Mirá Lo estuve viendo atentamente Te digo lo siguiente Buen tweet Mirá Villarruel La dama de hierro La dama de hierro Petri de plata Rossi de madera Del caño oxidado Randazo Ferretero macanudo Mirá Mirá Qué bien Cómo titula Sincetizaste muy bien La dama de hierro Ganó Villarruel Yo le preguntaría a Liberti ¿Quién ganó? Es obvio Hay que ver Va a tardar un poco más En responder Estoy entre Agustín Rossi Nico del Caño Por afecto ¿Afecto? Afecto personal Me da estudiante de Eter Sí, totalmente Crónico Que no se ha recibido Así que no se recibe Nunca Sí, sí Hagan la fotocopia El único que defendió a los trabajadores En definitiva fue del Caño Defínase ¿Cómo frenamos el discurso violento? No entendí el discurso de quién Yo tampoco, no entiendo nada ¿Cómo frenamos el discurso violento? No, no Articule un poquito Porque ya que el locutor del nivel de Eduardo Oliverti No se le hace bien No articula Muy efectista ¿Quién? Victoria Villarruel Romy, Romy Esplicarle cómo los locutores articulan Claro Tiene que articular Aparte usted tiene una escuela de locutores ¿Cómo va? ¿Qué ejemplo? Dános una técnica Claro Articule Cada letra Qué bien pronunciado Cada letra Ay, no No se puede ¿Por qué engola? ¿Por qué engola? Es mi voz Es mi voz natural Yo sé que a vos te molesta No, no Me da envidia Es impresionante Pero claramente Me pareció que Fue para Fue para Agustín Mirá Bueno Un cuadrazo Un cuadrazo No vio solo usted eso Un cuadrazo Un cuadrazo Un cuadrazo Estar medio redondeado ¿Puedo preguntarle yo a alguien? Sí Sí, sí Claro Bueno, bueno Gracias 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 Eduardo Gracias Ese final me pareció Lo más importante Sí, sí Contundente Contundente Al doctor Mecoñán Carlitos Buen día Bien Muy bien Bien Marcelo ¿Qué tal? Bien Bien Demasiada chacha Muchos palabras vacías Sí 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 Bueno Tenías que haber ido vos Eh Bueno ¿Y? Podrían hacer un debate Claro Vos hubieras Lo primero que decís A mí no me rompan Como dijo la colega economista Diana Mondino La figura de la noche Patricio Se confundió Se confundió Un furcio Un furcio Se confundió Bueno Bueno Pero está Ya está La patoneta Ojo Guarda Cuidado Cuidado Y sí Y qué te tengo que decir Espéete No saco los pies del plato Te gustó Ahora va Mi tía de Alsina En el barrio Lo ve y dice Buen mozo Atildado El único que lo agredía Faltaba tuco Le agredió un poquito Claro Hubo tuco y hubo fideo o no Me parece que no había tuco Hubo tuco Hubo pesto Hubo pesto Le dijo a Del Caño Sos la dama de compañía Del Kirchner Eso estuvo bien Le dio el pesto y la sal Ahí me gustó Ahí me gustó ¡Eh! Carlitos finalmente ¿Están los fideos con tuco O no están? No A ver, ¿no? A todos guardados Están canotados Están canotados Están canotados Están esperando Un gesto de confianza Que el plato ¡Eh! ¿De qué tiene que ser? Contundé Contundé No, no Eh, bueno De cerámica Bueno No dice nada De plástico No No Ayer Martino Y el otro economista Que vino El otro bancario Cristofani Cristofani bancaron La teoría de que no hay Nadie nos va a apretar 60 mil millones de dólares No, no necesitamos Bueno, salud No, y a mí me gustaría Santiago Santiago ¿Quiere decir algo Marcelo? Perdón, Marcelo No, no, no Santiago Santiago No, no, Santiago No, no, Santiago ¿Cómo lo viste? La última palabra Santiago, por favor Todo muy exuberante Me pareció una oportunidad Extraordinaria Para que se conozca Quién es quién Porque en el Senado Tiene que haber Personas preparadas Que rinco Que rinco Sí, sí El piano Ahí tendría Vamos, vamos Dale, Santiago Dale Rápido Dale ¿No te gustaron los conductores? Los conductores estuvieron bien Bonelli, Alfano ¿Cómo los viste? Me parece que tendrían que haber Inter... ¿Qué? ¿Qué? Que tendrían que haber implementado la Taser Ah, es de derecha ¿Cómo pasó? Pero para, para ¿Cómo pasó? Santiago De la nada Está loco De la filosofía la Taser Es un poeta de derecha ¿Cómo pasó? ¿De la tranquilidad total? Quiere meter balas Al que se pasaba del minuto ¡Fa! ¡Tuki! ¡Bala! ¡Tuki! ¡Bala! Como bien dice Maite ¡Tuki! ¡Tuki! ¡Un tuki! Con la tranquilidad Me gusta, me gusta Bien, bien Usted quería con los piqueteros, por ejemplo No quiero pecar de soberbio Porque de eso no sé No sé de leyes de tránsito Muy bien Santiago No sé de movimientos sociales Soy un simple filósofo Que se dedica a observar Y me parece que Primero los bañamos Y después balas ¡Santiago no! Santiago no Está loco, no Está re basado Está re basado Es que es el debate Lo bañamos, ¿no? Lo bañamos y balas No, enloqueció como a los zarpados El debate No, no Saquemos de esta gente Lo bañamos Marcelo, saludamos a Carlos Por favor Sí, por supuesto Dios mío ¿Qué haces? Buongiorno Ha valorado hoy Ha valorado la figura del doctor Rosati Muy buena nota hoy, Carlos En la Nación Así es Bueno El compañero Horacio Rosati Compañero, claro El peronista De Santa Fe De la constituyente del 94 Que puede llegar a ser el límite A ciertos proyectos mesiánicos Ministro de Néstor, ¿no? Quilosa Quilosa Bueno, un gran abrazo para Lacha Que nos manda saludos ¿Cuándo trae embutidos? Y hambre Dale, Gustavo, dale Sacrificado fino A ver, ¿quién más? Un mensaje del doctor Nelson Castro Ah, mirá ¿En serio? Hola, Carlos Te cuento que vamos a ir a verte el domingo con Dominic al Politea Muy bien Te agradece la invitación Sí, sí, sí Tenemos que ir Espectacular Vamos todos Vamos todos Bueno Un gran abrazo para Demetrio López también Que nos escucha Bueno Gran periodista de Editorial Perfil Claro, Demetrio Un abrazo grande Un abrazo grande Muy buen humor tiene además Alejandro Molina Hola, Carlos Saludos desde la provincia de Santa Fe Carlos, ¿qué pasó que se terminaron los saqueos? Si vuelve algún saqueo Lo extrañamos a Castells Mirá Un saludo grande para Johnny, Marcelo y equipo Mirá Y sí, es cierto Muchas gracias No hay más saqueos De golpe se calmó todo Sí Sí Ricardo Vacino nos escucha Todos los días a la tarde Sí Reconquista 266 Ahí pueden ir a ver Ahí es el mismo Ayer saquearon como 60 palos Sí Chao, Carlos Buenos días y buenos pases para hoy Somos Nadia, Bruno y Francina Los chicos de La Puglia Hoy dejamos Italia con todos los papeles para arrancar en Valencia Te admiramos mucho Éxitos Bueno, muchas gracias Lindo La Puglia Muy linda La Puglia Qué lindo lugar ¿Qué fórmula hubiera sido, dice Javier, desde Uruguay, masa del caño? Y el eslogan para tener a... Mira ¿Cómo? ¿Para tener? No, no, no El eslogan Cuidado 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 No, no, no Sí, es más, puede ser una yerba bastante fuerte Sí, es más fuerte A medida que creció la idea que trabajar honestamente es para algunos tontos O que es más importante que nuestros jóvenes tengan una notebook En vez de aprender comprensión de texto matemático Muy bien Brillante Lamentablemente Se tomaba tres paquetes por día Se tomaba todos los días una botella de whisky Y tres veces por semana se iba al cabaret Y mi amiga dice ¿Y de qué se murió? Nada, tuvimos que matarlo, nos salía carísimo No, no, no No, no No, no 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 No